Hoy en día la educación municipal es indefendible, hay que desmunicipalizar y eso hay que hacerlo ahora. Y en ese sentido valoramos el que se haya avanzado en este primer trámite constitucional para desmunicipalizar. Y también una valoración importante a la indicación transitoria en que dice que el Ejecutivo tiene que reponer un proyecto o un conjunto de leyes para el financiamiento sea basal, porque si hay una de las cosas que ha destruido la educación municipal es el financiamiento competitivo por asistencia media, entonces eso tiene que cambiar y cambiando la forma de financiamiento de la educación es evidente que vamos a fortalecer la educación pública.